De entrada, lo primero que hay que decir es que hay dos aerolíneas, una de ellas Mahan Air, que son aerolíneas sancionadas no solamente por los Estados Unidos, sancionadas por Francia, sancionadas por Inglaterra, sancionadas por Alemania, porque las investigaciones o las oficinas de inteligencia de cada uno de estos países concluyeron que esta aerolínea facilitaba operaciones de movimiento de armas y de terroristas a Siria y sus alrededores. Entonces, partiendo de eso, ya sabemos que es una aerolínea que definitivamente andaba en actividades irregulares. Luego entonces ahora se hace esa alianza con Conviasa, se crea esta empresa Intrasur, que es una empresa que no tiene ni página web, o sea, es una empresa fantasma, una empresa fachada. Entonces, del origen de todo esto, se vendieron cuatro aviones, hay que estar claro, ahí tenemos dos en la vista, el primero de ellos es el 747, después tenemos un Boeing que quedó en Bolivia, que también tenía que ir a Argentina. Entonces, siendo un avión con matrícula de Venezuela, ¿por qué los pilotos son iraníes? Porque tú para volar, un avión con matrícula, tienes que volar, o tienes la licencia de ese país, o tienes que tener un piloto de ese país. Es decir, que esas personas tienen una licencia venezolana. Y si tienen una licencia, ¿por qué le dieron una licencia venezolana? Porque no son pilotos venezolanos los que se están utilizando en este caso, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son absolutamente extrañas y, bueno, yo creo que si queremos ser un poco coloquiales y hablar como muchas veces nos gusta más entendernos los venezolanos, tiene Care Cochino, Raúl Cochino, eso es un cochino. Es decir, aquí no hay forma que ellos puedan tratar de ocultar, que son operaciones ilícitas las que se están llevando a cabo. A men que ya el FBI, que bueno, es una organización, creo yo, seria, ¿no? Ya le confirmó a través de una comunicación al fiscal en Argentina que ciertamente esos señores son, pertenecen a una estructura terrorista, especialmente las fuerzas CUT. Entonces, no hay más nada que decir. Eso está perfectamente claro. Que en este caso estén llevando respuestas. Mira, y voy a decir exactamente lo mismo que dije en una reunión ayer en la tarde. Eso es típico de las personas que andan con actividades criminales. Tú vas varias veces, llevas un recuesto de vehículos, llevas comida, vas creando una rutina donde todo el mundo se acostumbra a que ese avión todos los días miércoles a las 5 de la tarde llega aquí y se baja y no sé cuándo. Bueno, cuando ya eso se convierte en una rutina, es muy fácil entonces después introducir armas, movilizar personas o hacer cualquier otro tipo de actividad porque ya se crea la facilidad. Y fíjate que una de las cosas que dice Crequero, que alegó a alguien en Venezuela, no sé si fuera el del INAC o qué sería, porque de verdad uno se pierde con tanta habladera de estupideces. No, es que el piloto se estaba entrenando. Bueno, ¿cómo que tú te estabas entrenando? O sea, un señor que tiene 60 años y que tenía años volando, que está entrenando para volar un 747. Eso no tiene sentido de ninguna forma. Y además, insisto, o sea, un avión matrícula venezolana tiene que tener ese piloto una licencia venezolana. Entonces, si no, bueno, si estoy equivocado que me lo aclare, pero hasta donde yo entiendo y sé, así es que ha funcionado siempre.